Música Con los hijos de Carlos estamos muy contentos por poder estar aquí en esta tarde noche digamos Así que felices, la primera vez nosotros nuevitos acá donde pasan muchos artistas Bueno hoy nos toca a nosotros Música Esta tarde vamos a hacer de todos un poco, vamos a hacer canciones lentas Obviamente que la mayoría son temas movidos, cuartetos, cumbias, cumbias románticas Vamos a repasar el último disco de Kábala que se llama Con él mi vida, el octavo Vamos a hacer también canciones de los siete anteriores Vamos a hacer canciones de Rapapá, temas que grabé en los playeros Así que vamos a hacer de todos un poco Música Le debo mucho a San Luis, de que le debo, le debo la vida Porque después de haberme ido a Mendoza, después volví, me recibió con los brazos abiertos Y gracias a Dios y gracias a ustedes, todos los fines de semana tenemos show Y convocamos gente, así que agradecidísimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.